En el Táchira, desde que apliqué el torniquete Salvador, y no lo voy a desaplicar, ese torniquete se queda allí, para proteger a nuestro pueblo, hasta que logremos un acuerdo con Colombia para una nueva frontera de paz. Es garantizado. Nada de falsa diplomacia, de la hipocresía, vamos a firmar esto por firmar, no. Palabra garantizada en los hechos. Y allí iremos, como debe ser, estableciendo una nueva frontera fluida, viva, pero de paz, de prosperidad, de legalidad, de respeto. Fíjense ustedes, ¿no? Calculando lo que es el ahorro de combustible, solo por gasolina, en el Zulia y en el Táchira, de acuerdo a los datos suministrados por PDVSA, quizás el ministro Eulogio y el ministro Marcos Torres pudieran dar datos ahora, por Twitter, pudieran ser, como quieran. Nos estamos ahorrando 2.500 millones de dólares por extracción de combustible, solamente en dos pasos fronterizos. Se había establecido, solamente por combustible, toda una red mafiosa que era legalizada por leyes establecidas en Colombia para legalizar la gasolina que sacaban ilegalmente de Venezuela. Eso se tiene que acabar, pero se tiene que acabar con una frontera fluida, abierta, nueva, en su momento. Por ahora, como se establece, un torniquete para parar el desangramiento, recuperar los órganos y restablecer, o establecer, porque no pudiera hablarse de restablecer, establecer una nueva frontera. Pequeño dato de lo que estábamos nosotros viendo hace unos minutos apenas, la caída drástica, drástica del consumo en esas regiones de frontera. Igualmente, estábamos preparando, y así lo anuncio, estábamos preparando para el próximo viernes, en Caracas, a nivel central, el Consejo de Estado, en el Táchira y en el Zulia, el inicio de un seminario consultivo abierto para la formulación de las condiciones para el establecimiento de una nueva frontera de paz. Yo llamo a todos los compatriotas del Táchira, del Zulia, y aquí en Caracas, a nivel central, para que el país entero se exprese, todos los sectores, todos los sectores, que aman nuestra patria. Ahí ha salido Fede Cámaras ahí mismo a ponerse de rodillas a la oligarquía bogotana. No podíamos esperar más de ellos, sino que fueran de rodillas. Jorge Rodríguez, que los conoce muy bien a ellos, compañero Jorge, de rodillas ha salido toda la oligarquía venezolana otra vez contra su patria, a apuñaliar Venezuela. ¿Está bien? Nuestro pueblo los está observando. Nuestro pueblo los está observando. Seminario consultivo abierto el viernes que viene y yo voy a estar allí, participando de ese seminario, escuchando propuestas de universidades, de gremios, de movimientos laborales, de comunas, de consejos comunales, de campesinos.